Música Bueno, ahora vamos a ir al shopping En el vlog de hoy Y eso no sé si voy a grabar mucho Pero es lo que voy a grabar Así que acompáñenme Vengan por acá No me voy a comprar nada igual Bueno, estamos acá en Pro Yo no, pero mi hermana Y estaba probando cosas Y bueno, creo que ya vamos a salir Y pensé que he pegado, miren cómo me quedó Parezco una loca, pero bueno Y sí Ah, y no les mostré mi outfit Pero es uno que usé ya una vez, así que Eso sí Así que Miren, en este lugar venden unos geles que se mueven Son hermosos Después nos fuimos a un local de ropa que se llama Chiqui Y miren lo que había hecho de ladrillos Stitch, Olaf Divinos Me encantaron Son de ladrillos Oh my god Y el puente este lo viste en la nave de acá Sí Son ladrillos, miren Me encantas de Marti Miren Son Ladrillos Estoy escribiendo acá Bueno, ahora estamos yendo para no sé dónde Y bueno, después nos fuimos a Burger King O Burger King O Burger King Y bueno, es la hora que fuese Yo me comí una hamburguesa Porque Así soy Conozcanme Bueno, estamos acá en el shopping Y me voy a comprar un KitKat Hace mucho que no me compraba un KitKat Hace mucho que no me compraba un KitKat Y... Fracase con mi funda otra vez Fracase... Están muy caras Y fracase y no hay ninguna Oh my god Chan 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 Escuches el candel Candel Ay Esos De verdad hay historia de mi funda Es que vine con la esperanza de comprarme una funda Pero... ¡Mirá del estrela! No hay una que me convenza mucho, que me guste mucho Y encima está muy cara hoy La única que me convenció mucho fue una de Solivan Pero bueno, estaba muy cara ahí entonces no me compre ninguna funda pero bueno conseguí esto que hace miles de años que me compro y hoy es viernes ven lo que vine al supermercado casi muero estaba lleno de kitkats bueno yo llegué a mi casa y compramos algunas cosas pero casi nada igual se las voy a mostrar ya les conté que la funda fracasó pero me parece que me la voy a comprar por la página online de crazy case que les dejo el link en la descripción para que vayan a la página que también busquen su instagram tiene muy buena funda bueno lo primero que me compré fue un adaptador porque desde que me compré el ipod yo tenía el adaptador que me vino con la tablet pero se rompió entonces tuve que cargar el ipod con la computadora y era un desastre entonces bueno me compré un adaptador que es esta cosita donde se enchufó el cargador y me la compré en urbano design que es donde compré donde mi hermana compró la funda de puntitos la roja con puntitos blancos que la estoy usando ahora por eso no se las muestro y me vino en esta bolsita así y bueno es un adaptador y esto me costó 180 por si lo quieren saber y acá es donde va el cable ahora lo voy a probar a ver si me funciona si no lo tengo que llevar a cambiar es super chiquito después ya les digo no fueron casi nada de cosas este sacapuntas que es un ladrillo como podrán ver y está super cool y lo regaló a mi mamá es de argentino y vos sacas punta y por acá es como un sacapuntas con tachito y yo quería uno así que me encanta y me encanta perdón por esto no sé qué onda y después ya me compré yo chocolate porque no me podía resistir y bueno me compré un kitkat y una mini barrita de kinder porque y eso fue todo lo que me compré en el día de hoy y ahora me voy a poner a ver si funciona esto así que sí como les estaba contando la funda seguramente me la compré por una tienda que se llama Crazy Case pero por la página no sé bueno voy a probar si funciona esto y bueno eso ha sido todo por el vlog espero que les haya gustado mucho si es así recuerden que le pueden dar like lo pueden compartir con sus amigos o quien quieran se pueden suscribir se me están suscriptos se me pueden poner favoritos no sé lo que ustedes quieran y también recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales que van a estar en la cajita de información nos vemos hasta el próximo video o hasta el próximo vlog un saludo ahora vienen los cinco saludos son para Angela D.M.G. Concepción Martínez Ariana Percerizas Lulu.t y Josefina Espitales un beso muy grande para todas ellas y nos vemos hasta el próximo video chao chau